No, 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 no toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos en tu 94.9 Y ahora, en el show de Enrique Santos Llega, que pega, el whack-ass chisme Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1 El whack-ass chisme Con Gina Ulmos Ay, Dios mío, el hashtag Nodalinda o Belinda y Nodal se casan Fue tendencia por todas partes Cristian Nodal, un bebé de 21 años ¿Sabes de qué tamaño es la roca que le dio a su novia Belinda? A ver, enseña Enorme, mira, un doble frijol Era como tres veces el tamaño de un frijol Dicen que costó tres millones de dólares Yo no sabía que Cristian Nodal Ya tenía esa cantidad de dinero Para darle a su prometida Un diamante de tres millones Muchas veces la gente se meten en deuda sin poder Es cierto, es cierto ¿Será ese un mal necesario Comprar un anillo así muy gordo Para impresionar a los suegros? Claro que sí Precisamente de lo que estamos hablando hoy El mal necesario The necessary evils Porque para complacer a ustedes a las mujeres No es fácil No es fácil, ¿no? Como dice Amy Queen Bueno, pues ahí lo tienen Oigan, Kylie Jenner y Travis Scott Han regresado como padres de su hija Pero eso sí, dejaron claro que Van a tener una relación abierta Cuando se encuentran Qué bueno, van a estar, ¿verdad? Enfrente de su hija como una pareja Pero cada quien a los lados O digamos que van a seguir por su lado Teniendo pues relaciones o parejas alternas ¿Tú crees que ese tipo de relación funciona O siempre termina mal, Gina? Porque es como decirle a la persona You're good for me por ahora Pero estoy en busca de otra persona Bueno, es que sí Mira, bajo aviso no hay engaño Ya le está diciendo Yo soy de esta manera Voy a tener otras parejas Si te gusta bien Y si no, pues mejor aquí nos dejamos ¿Tú sabes quién no aceptaría algo así? Porque sé que ella es muy controladora Jennifer Lopez No aceptaría jamás Que Ben Affleck tenga una relación abierta Así con ella Y por eso es que ella no aguanta nada Jennifer Lopez, eres mi ídolo Lo que sí es que Ben Affleck Se le ha visto últimamente Usando un brazalete estilo reloj Y tal vez tú sepas la marca del reloj Enrique Sé que le costó muchísimo dinero Es con diamantes Es una cosa espectacular Es un track de GPS No es un watch Es un watch Yo encuentro Ben Yo encuentro Ben watch Es más como un doge El batirreloj Eso para saber Dónde está en todo el tiempo ¿Dónde estás? Pues saben que este reloj Se lo regaló hace 17 años ¿Y qué tal que Ben Se lo ha vuelto a poner? Como que Honey Aquí está mi loque Chon, chon, chon Escuchen porque Evie Queen el día de ayer Desató una gran polémica En sus redes Cuando agarró un meme En donde se burlaban De su aspecto físico Esta persona En un meme Había puesto el antes Y el después de Evie Queen Desde sus inicios Sabemos que ha tenido Varias operaciones Después del Evie Queen 2.0 2.0 Y que ella misma Lo ha dicho Ella misma ha dicho Que se ha hecho Varios cambios En su cuerpo El meme decía Básicamente Este maripozón Pero decía La palabra completa Ya encontró La plata Que tanta falta Le hacía Dando a entender Que era hombre Y que ahora Es mujer Bueno pues Evie Queen Tuvo que salir A decir lo siguiente Porque había Algunas personas Confundidas Enrique De si en realidad Evie Queen Era hombre O nació mujer Vamos a aclarar Una cosita Muy sencilla Para algunas personas Que no están entendiendo Nací mujer Dí a luz Anayobi Calistar Sánchez Pesante Mija Que nació mujer también Así es Así que No se estresen Evie Queen Es y será La potra La caballota Desde potrillita Desde recién nacida Oye Ella no mencionó Quien le hizo eso No sé si esa persona Se ha identificado Si ha logrado Averiguar Quien fue Quizás no lo está Identificando Para no darle Propaganda A esa persona Pero se merece Que pongan Esa persona Que habla Que piensa Que tiene un corazón Tan oscuro Verdaderamente Que bueno que ella Se defendió Me encanta Y que no se estrese Y si se estresa Pues le recomiendo Que se dé un bañito Con Olay Body Wash Y su infusión De retinol Y complejo De vitamina B3 Mejora tres veces Más la piel Comparado con la marca Líder de gel Para cuerpo Renueva esa piel Estresada Durante la noche Con Olay Body Wash Yo soy Gina Ulmos Y este fue el Huacas Chisme Síganme los buenos En arroba Gina Ulmos El Huacas Chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas Un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete 1 Ahora Prepárate A meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Extreme That's right La mezcla Fuego En tu 24 9 Número 1 Para Hits de hoy Que nos tienes En esta mezcla Esta hora Extreme Bueno por ahí Viene música De Maluma Acá hacemos Una Bad Bunny J Cortez Y arrancamos Con lo más reciente De Sech Se llama 911 911 Me encanta Y tengo en mis manos Una tarjeta de regalo De 100 dólares Para que vayas a comprar En Sedano Si te prepares Para este fin de semana Para tu barbecue De Memorial Day You can buy your snacks Whatever you need I got your $100 gift card De Sedano La llamada Número 4 Se lo gana 844 Yes Enrique Somos tu 94 9 Número 1 Para Hits de hoy Buenos días Son las 6 Con 42 Minutos Ritmo Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 6 con 52 minutos Buenos días El show de Enrique Santos Feliz amanecer Y gracias por estar con nosotros Hoy es miércoles Ombligo de la semana 26 de mayo Gina ¿Qué tenemos? Pues fíjate Que el departamento De bomberos El personal de rescate Y también las autoridades Del condado Miami-Jade Envían una alerta A los bañistas A los que vayan a la playa Este fin de semana Que tengan mucho cuidado Porque sabes que la marea Está alta Hay resacas Y también hay mucho viento Quiere decir que cuando usted Se meta al mar Tengan mucho cuidado O sea Y de verdad que sí Yo les recomiendo Que si lo agarra una corriente En el agua Hágale como en la vida Déjese llevar por la corriente Porque eventualmente Lo va a traer a la orilla No vaya en contra de la corriente Y que usen sentido común Gina Sabes que la semana antepasada Tengo entendido que en Miami Beach Había una turista Que estaba Se iba a tirar al agua Y alguien le había dicho Bueno tírate por las piedras No donde están las otras personas De la arena Así estás lejas Lejas de esa persona Y te proteges del COVID Y se tiró por las piedras Y entonces por la marea La chocó de ella Contra las piernas Se dañó la pierna Y todo eso para protegerla Supuestamente del COVID Imagínate La Florida se está preparando Para la temporada de huracanes Que comienza el primero de junio Y recuerda que compras Tax free Comenzando este viernes Pasado mañana Tax free Todas las cosas Los suministros Libre de impuesto Sí Baterías Para el consolador Perdón Que tu mamá ¿Qué? Que tu mamá ¿Qué? Te mandó Tu mamá te mandó A comprar pilas ¿O qué? Si yo le compro pues Oye tú sabes El problema que yo tengo Es que los juguetes Que tienen Los perros míos Charlie Y Bruce Se parecen a juguetes De eso Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay mi gente Les habla Seeky Dad Daddy Yankee Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos I'm doctor Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexana El aguado Que tu necesitas Miami Llámame a mí 844 Yes Enrique La llamada 4 Se ganó Un par de boletos Para ver a Camilo En concierto El 22 de octubre En el Fillmore Miami Beach 844 Yes Enrique Hello Buenos días ¿Quién habla? Hello Buenos días Buenos días ¿Tú eres fan de Camilo? Buenos días Hola, hola Si 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 ¿Cuál es tu canción favorita De Camilo? A ver Cántanos algo Ya le dio un chint Linda canción Hello Si Cántanos algo de Camilo Me quedé en blanco Me quedé en blanco Un par de It's ok Gina te está ayudando Escúchala Tú Tú Nadie como tú Tú No es un sustituto Tú Tú Nadie como tú Tú Nadie un sustituto Yeah Sorry guys Me quedé en blanco I put you on the spot No te preocupes No te preocupes Bueno, vamos a dejar que Camilo te cante a ti Tú no le tienes que cantar El 22 de octubre En el Fillmore Miami Beach Te acabas de ganar los boletos O sea, con tú 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 Noventa y cuatro Nueve I love you back Buenos días Gracias por la sintonía Gracias Gracias baby Muchas gracias Y que disfrutes este fin de semana Que se acerca de Memorial Day Ok, thanks for listening I'm active Good morning 7.50 We're taking a quick break And we'll be right back Buenos días Cuando suena Maluma Está pasando mi gente Es Maluma baby Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Por tú Noventa y cuatro nueve Y ahora En el show de Enrique Santos Llega Que pega El Wack Ass Chisme Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llama al 888 Buffete1 El Wack Ass Chisme Con Gina Ulmo Ay Dios mío El hashtag Noda Linda O Belinda Y Nodal Se casan Fue tendencia Por todas partes Cristian Nodal Un bebé de 21 años ¿Sabes de qué tamaño Es la roca Que le dio A su novia Belinda? A ver enseña Enorme Mira Un doble frijol Era como tres veces El tamaño de un frijol Dicen que costó Tres millones de dólares Yo no sabía Que Cristian Nodal Ya tenía esa cantidad De dinero Para darle su prometida Un diamante De tres millones Muchas veces La gente se meten en deuda Sin poder Es cierto Es cierto ¿Será ese un mal necesario Comprar un anillo Así muy gordo Para impresionar A los suegros? Claro que sí Precisamente De lo que estamos hablando Hoy El mal necesario The necessary evils Porque para complacer A ustedes a las mujeres No es fácil No es fácil No como dice Bueno pues ahí lo tienen Oigan Kylie Jenner Y Travis Scott Han regresado Como padres De su hija Pero eso sí Dejaron claro Que van a tener Una relación abierta Cuando se encuentran Qué bueno Van a estar En frente de su hija Como una pareja Pero cada quien A los lados O digamos Que van a seguir Por su lado Teniendo Pues Relaciones O parejas Alternas ¿Tú crees Que ese tipo De relación Funciona O siempre termina Mal Gina? Porque es como Decir a una persona You're good for me Por ahora Pero estoy en busca De otra persona Bueno es que sin Mira Bajo aviso No hay engaño Ya le está diciendo Yo soy de esta manera Voy a tener Otras parejas Si te gusta bien Y si no Pues mejor aquí Nos dejamos Tú sabes Que no aceptaría Algo así Porque sé Que ella es muy Controladora Jennifer Lopez No aceptaría jamás Que Ben Affleck Tenga una relación Abierta Así con ella Y por eso Es que ella No aguanta nada Jennifer Lopez Eres mi ídolo Lo que sí es que Ben Affleck Se le ha visto Últimamente Usando un brazalete Estilo reloj Y tal vez tú sepas La marca del reloj Enrique Sé que le costó Muchísimo dinero Pero es con diamante Es una cosa espectacular Es una cosa espectacular Es un tracker GPS No una watch Yo encuentro Ben watch Es más como un dog El batirreloj El batirreloj Escuchen porque Evie Queen El día de ayer Desató una gran polémica En sus redes Cuando agarró un meme En donde se burlaban De su aspecto físico Esta persona En un meme Había puesto el antes Y el después De Evie Queen Desde sus inicios Sabemos que ha tenido Varias operaciones Después del Evie Queen 2.0 2.0 Y que ella misma Lo ha dicho Ella misma ha dicho Que se ha hecho Varios cambios En su cuerpo El meme decía Básicamente Este maripozón Pero decía La palabra completa Ya encontró La plata Que tanta falta Le hacía Dando a entender Que era hombre Y que ahora Es mujer Bueno pues Evie Queen Tuvo que salir A decir lo siguiente Porque había Algunas personas Confundidas Enrique De si en realidad Evie Queen Era hombre O nació mujer Vamos a aclarar Una cosita Muy sencilla Para algunas personas Que no están entendiendo Nací mujer Di a luz Anayobi Calistar Sánchez Pesante Mi hija Que nació mujer También Así es Así que No se estresen Evie Queen Es y será La potra La caballota Desde potrillita Desde recién nacida Oye Ella no mencionó Quien le hizo eso No sé si esa persona Se ha identificado O si ha logrado Averiguar Quien fue Quizás no lo está Identificando Para no darle Propaganda A esa persona Pero se merece Que pongan Esa persona Que habla Que piensa Que tiene un corazón Tan oscuro Verdaderamente Que bueno Que ella se defendió Me encanta Y que no se estrese Y si se estresa Pues le recomiendo Que se dé un bañito Con Olay Body Wash Y su infusión De retinol Y complejo De vitamina B3 Mejora tres veces Más la piel Comparado con la marca Líder de gel Para cuerpo Renueva esa piel Estresada Durante la noche Con Olay Body Wash Yo soy Gina Ulmos Y este fue El Huacas Chisme Síganme los buenos En arroba Gina Ulmos El Huacas Chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete uno Los boletos Con los mejores asientos Para cada concierto En Miami Los tiene tú Noventa y cuatro nueve Es momento De ganar los tuyos Ahora Con Enrique Santos Ocho cuatro cuatro Y es Enrique Buscando la llamada Número cuatro Te quiero regalar los boletos Para ver el flaco Mar Anthony En concierto El diecinueve de noviembre En el American Airlines Arena Con tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy Hello, hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Buenas días Good morning Por la mañana ¿Cómo te llamas? Nieves Iglesia Señor ¿Cómo? Nieves Blancanieves Creo Wow Blancanieves Iglesias Snow White Goes to Church Con los siete naros Con los siete naros I love it Oye, Blancanieves ¿Eres fan de Mar Anthony? Sí Muy fan de Mar Anthony Ok Vamos a ver Qué tan fan eres Aquí vas a escuchar Una canción de él Cuando la canción frene Tienes que continuar La canción Tararea la canción Si no te la conoces Pero tienes que cantar Con ese mismo entusiasmo Y energía Con la que canta El flaco ¿Ok? Ok Suerte Blancanieves Here we go baby Yo trato 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 Pero no te olvido Oh Yo lucho, 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 lucho Y no la consigo He puesto todo Y no es suficiente Pero es como estar Nadando Contra Blanco Bien Felicidades Blancanieves Vas a ver a Mar Anthony Yeah Solo puede llevar a un enano Solo un enano Solamente uno de los enanos ¿Cuál es el que más te gusta? Armando Diegues Ay mira Ya le puso nombre Tiene nombre ese enano Te has reservado ese ticket Te has reservado ese ticket Para ver a Mar Anthony Blancanieves Felicidades Disfruta el concierto De Marc Anthony Gracias por escuchar El show de Enrique Santos Aquí en tu 94.9 Número 1 Para hits de hoy Que tengas buen día Ok, besitos Gracias, gracias a ustedes Buen día Gracias a ti Igualmente Mañana a las 8 con 40 minutos Te vuelvo a regalar boletos Para ver a Mar Anthony En concierto tomorrow Aquí En el show de Enrique Santos Extreme La mezcla fuego ¿Qué nos tienes macho? Mar Anthony Why not Let's run it back Let's run it back Contra la corriente También por ahí viene música De Bad Bunny I got some whizzing on the way Right now Somos turo 24.9 Escuchas a DJ Extreme Mezclando en tu 94.9 Y si necesitas un abogado Llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas 305-883-7272 Miami Llámame a mí Tiene que ser una de mis artistas Favoritas Como mujer me encanta She's complete Dua Lip I love her 851 Good morning Gina It's a Wednesday Are you going to the beach? Eres Si, pero Más tirándole Como para el fin de semana Hoy no Hoy todavía es ombliguito De la semana Déjame que pase el No sé Jueves Ya me voy organizando A ver para dónde Apunta el Guarache Bueno, para la beach Se va mucha gente Pero con Royal Caribbean Que ha recibido ahora La autorización Entonces, buena noticia Del CDC Para iniciar cruceros De prueba en Estados Unidos Freedom of the Seas Pero tienes Comenzará Viajes de prueba En Estados Unidos Yo he viajado En the Freedom of the Seas Pero, ¿cuál es el pero, Gina? Ajá Tiene sus características Fíjate que Las personas Tienen que ser mayores De dieciocho años Deben de ser Evaluados De síntomas Del COVID-19 Antes de subir A la embarcación Y también se tienen Que hacer una prueba De COVID Cinco días después De haber desembarcado Y algo peculiar Enrique Que me llamó la atención Es que no No es necesario Que estén vacunados Sabes Que siempre ha habido Esta controversia Sobre todo En el estado De la Florida En que el gobernador Dice Yo no quiero Que la gente Le prohíban Entrar O viajar Porque no se han vacunado Bueno, pues Royal Caribbean Está aceptando eso Y digamos que Esto es de prueba Por eso se le ha Se le ha llamado así A ver Ojalá que la gente No regrese enferma ¿No? O contagiada La pregunta que yo tengo Que si en los cruceros Van a seguir Con el Red Red Wine Y los Cable Subdances Para que todo el mundo Y que Tú sabes Se emborrache A los 10 minutos De montarse Te empiezan a They start loading you With piña colada Y empiezan Así suena ¿No? 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 8 con 53 minutos We'll be right back Buenos días La gente se acuerda De la madre De Enrique Santos Cada vez que Escuchan a este hijo Hijo de su buena madre El show de Enrique Santos Música Y entretenimiento I'm dark I've been fighting No No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 No te has ido De mi vida Vida mía Pero ya te extraño Enrique Santos El que más regala La llamada número 4 Ahora mismo El 844 Y es Enrique Se gana boletos Para ver a Enrique Iglesias Y Ricky Martin Con Sebastián Yatra En concierto Looking for call number 4 844 Y es Enrique 844 937 3674 Aunque no pueda Tengo la curiosidad Hola